Hola, hola mis amores hermosos, vamos a iniciar con nuestra clase de medio social y natural, ¿de acuerdo? Bueno, necesito que tengan su libro, les pedí café en polvo, ¿verdad? Tempera verde, y también vamos a utilizar un pedacito de algodón. Si no tienen algodón, vamos a utilizar papel higiénico, ¿de acuerdo? Un pedacito. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el primer símbolo, van ustedes a hablar sobre el primer símbolo, que va a ser la selva. Se recuerdan que yo les enseñé qué cosas hay en nuestro lindo país, ¿verdad? Que es Guatemala. Y les dije que era, que había símbolos patrios, ¿verdad mis amores? Sí, hay símbolos patrios. Estos símbolos, mis chicos, son los que representan a Guatemala. Vean, está la bandera, el escudo, la marimba, la monja blanca, el quetzal y la selva, ¿verdad? Estos son símbolos patrios, pero el día de hoy solo vamos a hablar de uno, y vamos a hablar sobre la selva, ¿sí? Ponemos atención. Muy bien, como les decía, solo vamos a hablar de la selva, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué es una selva? ¿Se han preguntado cuál es el símbolo patrio de la selva? Muy bien, el día de hoy van a conocer sobre la selva. Mis amores, la selva es un árbol, observen, la selva es un árbol y es un árbol nacional de Guatemala, de nuestro país, ¿verdad? Y observen, es de dos colores, ¿verdad? El color verde y el color café. La selva, mis chicos, es muy grande, su tronco es muy, pero muy, muy grande, que no lo podemos abrazar porque es demasiado grande, ¿verdad? Y es muy frondoso, tiene muchas hojitas. Es de la selva nacional. Recuerden que es muy, pero muy, 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 muy grande, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes darán la oportunidad de conocer una selva y se van a dar cuenta de que es súper, súper grande, que nosotros tratamos de abrazarla, pero nuestros bracitos no nos alcanza para abrazar la selva, ¿verdad? Porque es demasiado grande. Y recuerden que es muy frondosa, que tiene muchas hojas, ¿verdad? Y nos da mucha sombra. Muy bien. También la selva, mis chicos, representa vida y grandeza. Escuchen, la selva representa vida y grandeza, ¿verdad? Nosotros cuando observamos una selva y observamos que es muy bonita, sus colores son muy bonitos, ¿sí? Y es un arbolito, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Este es el símbolo apatrio de la selva. Recuerden que la selva es un árbol, solo que este arbolito es muy frondoso y muy grande. Muy bien. Observemos en su libro. En su libro también tienen ustedes una selva. ¿Verdad? ¿Verdad que en su libro tienen una selva? Y la selva es un símbolo patrio, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Ya observamos que en su libro hay una selva. Ahorita les voy a indicar en qué página. ¿Verdad? Muy bien. Y la selva está ubicada en la página 144, ¿sí? Página 144. Observen. Acá dice la selva, árbol nacional de Guatemala. A ustedes no se les tiene que olvidar eso, mis amores. Que la selva es un árbol nacional de Guatemala, ¿verdad? De nuestro país. Muy bien. Muy bien, mis amores. ¿Qué vamos a hacer con nuestros materiales que tenemos listos? Ya nos ubicamos, ¿verdad? En la página 144. Y acá observamos a una selva, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Observen. Con nuestro algodón y nuestra témpera. Vamos a aplicar témpera ya sea en el taponcito o en alguna tapita, mis amores. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar el algodón. Recuerden que si no tienen algodón pueden utilizar papel higiénico, ¿sí? Muy bien. ¿Qué van a hacer entonces, mis chicos? En su libro está la selva. Con nuestro algodón le aplicamos lo que es témpera, ¿sí? Aplicamos témpera en el algodón y vamos dando toquecitos en la parte de acá donde están las hojitas de la selva, ¿verdad? En la parte de acá de su libro. Ahorita les voy a mostrar cómo. Acá dibujé yo una. Entonces, solo vamos a ir dando toquecitos con nuestro algodón y la témpera para que se vea así. Nuestra selva. Muy bien, mis amores. Lo tenemos que hacer en todo, ¿verdad? En todo el arbolito. Menos en el tronco. Solo en las hojitas. Muy bien, mis amores. Lo siguiente que vamos a realizar con la selva, ¿sí? Es que en el tronquito le vamos a colocar café en polvo. De primero le aplicamos goma. Le tenemos que aplicar goma al tronco. Y luego le esparcimos café, mis amores, ¿sí? Por favor, mis chicos.